¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Cuánto gusto! ¡Cuánto placer para la familia de Corazón! ¡Sagrán a estar ya con la gente hermosa de Lima! ¡Esperamos con ansias! ¡Esarquense en el escenario para obviamente entregarles lo que mejor sabemos hacer, calidad musical! Y obviamente queremos empezar la fiesta salvando ahora sí a las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? ¡Levanten la mano, por favor! ¡Levanten la mano, levanten la mano, levanten la mano! ¡Levanten la mano, levanten la mano! Lo que siempre nos preguntamos, ¿hay solmeras o no? ¿Dónde están? ¿Dónde están los varones? ¡Levanten la mano, los machos! ¿Cuántos esperaba la Corazón Serrano con las manos arriba? ¡Bienvenidos a disfrutar de toda la prestancia musical! La versatilidad en Cumbia se llama Corazón Serrano y somos en ese gran escenario para entregarte ¡Solo Cumbia! ¡En vivo! ¡Para ti! ¡Disfrútalo! ¡Escucha, siente la isla! ¡Y goza, plenitud con la cumbia que te encanta! ¡De tus agredidos 26 años de vida musicales! ¡Disfrútalo de la magistral interpelación de Nicolás Sinchini! ¡Para ti! ¡Disfrútalo de la gente que ya no cree que la moradona sea la cumbia soltera! Decidí que voy a seguir mi vida sin mí Decidí que yo necesito tu amor para vivir Yo sin ti, te juro que voy a ser muy feliz Y no haré, de la misma manera que yo paré Si gracias me sobraron para amarte Así no sobrará para olvidar Si no importa en tu vista, te decidiré Y no haré, de la misma manera que yo paré Con tu amor, te decidí en el sol Pero no me lejos la salida Si te voy a mirarte, no vas a recordar el control Voy a volarte de mi amor, voy a ganar sentimientos Con tu amor en mi corazón, vas a recordar el control Cuando estés en los brazos, te encuentras otro amor Así como el que te vi Y ahora en horas Con tu amor, así como el que te vi Si gracias a todos Corazón cerrado Yo decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti, te juro que voy a ser muy feliz Y no haré, de la misma manera que yo paré Si gracias me sobraron para amarte Así mismo sobrará para olvidar Si no importa en tu vista, te decidiré Que no necesito tu amor, que no necesito tu amor Pero no me lejos la salida Si te voy a mirarte, no vas a recordar el control Voy a volarte de mi amor, voy a ganar sentimientos Con tu amor en mi corazón, vas a recordar el control Cuando estés en los brazos, te encuentras otro amor Así como el que te vi El concierto Alternativa Music Festival 2019 Buenas músicas, lindas canciones Todos y cada uno de los éxitos que son Que son de tu preferencia Que obviamente los estás coreando, cantando, bailando Aprovecha al máximo Un saludo para Para Wense, Santos, Roseli Para Jerzy, Karina, Elizabeth, María, Richard, Edwin, Eddy Y para los burles Con mucho aprecio Están por acá Para el estado oficial